El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que se actuó bien durante la pandemia, pues México, a diferencia del resto del mundo, no aplicó recetas neoniberales y por eso actuó bien en materia económica durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Además afirmó que la paz y la gobernabilidad permite la inversión. La deuda nuestra se originó por la caída de la economía, por la pandemia, no porque se haya solicitado deuda adicional. Bueno, pero hay dos elementos que nos ayudan mucho. Uno, el que haya paz social, que haya gobernabilidad.